Y ya está. Cierra esa ventana. Tienes que una vez iniciar. Ya empezó. Ya cierro. Ya si no están ingresando los chicos. Aquí no hay dos. Admitir. Grabando. No son rojos. Admitir. Admitir. Buenos días chicos. Buenos días chicos de tercer año de primaria. Quien sabe es su profesora de CTA. El tema que vamos a comenzar hoy día es hábitos de higiene y enfermedades. Vamos a comenzar. ¿Me escucha? Sí. A ver ¿me escucha? Sí. Ah ya, ok. Ya, comenzamos. ¿Puedes ver ahí la diapositiva que está en tu pantalla? ¿Ves? ¿Puedes ver? Sí. Ya, listo. Vamos a comenzar con la clase de hoy día. Como les dije, la clase de hoy se llama higiene y hábitos, higiene y aseo personal y enfermedades. Vamos a comenzar. Comenzamos chicos. ¿Qué es la higiene? Antes de ello vamos a ver imagen. Como puedes ver aquí, vemos personas, dibujos animados que se están bañando, ¿verdad? Puedes ver aquí que se están bañando, se están lavando los dientes, tienen su cepillo para lavarse en la ducha, como puedes ver aquí. o de esponja que tiene su cepillo para lavarse en la ducha, ¿no? Sí. Listo. A ver, vamos a continuar. Si no me escuchan el audio, me dicen no te puede escuchar, ¿sí? Un segundo. Listo. Un segundo. Listo, ahora sí. Ya, estoy admitiendo a todos sus compañeros para que todos estén conectados y comenzar todos juntos, ¿sí? Ya, están todos, ¿verdad? ¿Todos me escuchan? Sí. Buenos días, chicos, quien sabe es la profesora de tercer año de primaria y curso de CTA. ¿Me escuchan todos? Sí. Listo, vamos a comenzar la clase. Chicos, conforme voy iniciando la clase, ustedes, cuando yo les pregunte cualquier cosa de las diapositivas, diapositivas se llaman las que voy a presentar en un momento, van a contestar. Mientras tanto, todavía no me contestan, ¿ya? Para que no haya interrupción para que todos entendamos, ¿ya? Vamos a comenzar. La clase de hoy se llama higiene y aseo personal, ¿sí? Como puedes ver aquí en imagen, ves personas bañándose, dibujos animados, voz de esponja lavándose los dientes, bañándose como puedes ver, ¿verdad? Entonces... Un segundo, hay otra persona más conectándose. Ya está. Ahora sí. Bien, continuamos. Chicos, ¿ven esa imagen de aquí? ¿Pueden ver? No, Miss. No, no ven, ya. Sí, Miss. ¿Sí ven? Ya. Un segundo. Voy a hacer algo más grande, ¿ya? Para que todos puedan ver. Ya, ahí sí. Ya, ahora sí, chicos, comenzamos. Ya están todos conectados, ¿verdad? Sí. Listo. Ahora sí, comenzamos, que no haya interferencia. ¿Qué es la higiene y aseo personal? Ese es el tema de hoy día. ¿Qué es la higiene y aseo personal? Higiene y aseo personal. Entonces, tú puedes ver aquellas imágenes como los dibujos se están bañando, ¿verdad? Vemos aquí a Goku bañándose con Gohan y Tron. Por aquí vemos a voz de esponja lavándose los dientes. Y siguiente diapositiva, vemos a voz de esponja en la ducha lavándose con un cepillo, ¿verdad? Este cepillo es para lavarse de espaldas. ¿Continuamos? Vamos a ver. Entonces, vamos a conocer qué es la higiene. ¿Qué es la higiene? La higiene es un conjunto de conocimientos y técnicas que nosotros vamos a aplicar como individuos. O sea, como personas, ¿verdad? Tú, yo, tu mamá, tu papá, todos nosotros aplicamos este conjunto de técnicas. ¿Por qué? ¿Con qué finalidad? ¿Por qué hacemos esto? Con la finalidad de mantener el cuidado y limpieza de nuestro cuerpo. Y como tal, vamos a prevenir, ¿qué cosa? Enfermedades, ¿verdad? Cuando uno se baña, cuando uno se asea, se lava los dientes, previene todo tipo de enfermedades. ¿Continuamos? Entonces, ¿qué es la higiene? Ya sabemos, ¿verdad? Es un conjunto de qué? De conocimientos y técnicas que aplicamos nosotros como individuos para poder prevenir enfermedades y también nos permite estar vinculados al círculo social que vamos a tener, ya sea el colegio, los centros de diversión, ¿sí? Continuamos. ¿Por qué es importante cumplir con estos hábitos de higiene? Es muy importante, ¿saben por qué? Porque nos permite o nos permite prevenir infecciones y enfermedades, ¿sí? Cuando nosotros nos bañamos o nos saciamos, nos lavamos los dientes, nos cepillamos, nos cortamos las uñas largas, quizás, entonces nosotros prevenimos, ¿qué cosa? Infecciones y enfermedades. Y aparte de ello, esto nos permite a nosotros poder encajar en nuestro grupo social, ya sea en el colegio, en el parque de diversiones, ¿sí? A diferentes lugares que vayamos vamos a ser aceptados porque vamos a estar limpiecitos, ¿sí? Continuamos. Bueno. Aquí les voy a presentar unas posibles enfermedades que se dan cuando nosotros no practicamos estos hábitos de higiene, ¿sí? ¿Cuáles podrían ser? Tenemos aquí, por ejemplo, las diarreas, ¿sí? ¿Son causadas por qué? Estas diarreas son causadas por parásitos, virus o bacterias, ¿sí? La siguiente podría ser el mal aliento, otra enfermedad posible porque no nos saciamos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se produce el mal aliento? ¿Quieren que les cuente cómo se produce esto, esta enfermedad de mal aliento? Miren, les voy a contar algo bien fácil. ¿Qué sucede? Cuando nosotros en la noche, quizás, nos hemos olvidado de cepillarnos los dientes, entonces, ¿qué sucede? Hay pequeñas partículas de comida que se quedan entre nuestros dientes, ¿ya? Entonces, estas pequeñas partículas se van a quedar en la noche y van a comenzar a fermentar y van a botar unos gases. Y estos gases producen, ¿qué cosa? Que se dé este olor, este mal aliento, ¿sí? Eso es lo que sucede. Continuamos. Otra enfermedad más común que también se da por la falta de aseo es los hongos en los pies. Entonces, esto mayormente se da cuando nosotros, ¿qué hacemos? No nos cambiamos de media constantemente o nuestros pies están sudados y no nos lavamos. Quizás vamos a la piscina y nos duchamos antes de entrar a la piscina o saliendo de la piscina y ya está contaminado con hongos. Entonces, hay que tener mucho cuidado con ello, ¿ya? Esos son los tres tipos de enfermedades que les pongo así como ejemplo, pero hay más enfermedades por falta de aseo, sino que estas son las más comunes, diarrea, mal aliento, quizás presencia de hongos en los pies o en las manos. ¿Ya? Continuamos. A ver, ¿te imaginarías la impresión que generarías en los demás si no te bañas, si no te lavas el cabello o no te cepillas los dientes? Bueno, esta impresión sería muy fatal, ¿verdad? Para nosotros sería algo vergonzoso, terrible, ¿verdad? Entonces, sería terrible. Esto es considerado por todos indeseable y podría afectar nuestras relaciones sociales. Claro, si yo voy al colegio y quizás no me he peinado, quizás no me he lavado bien los dientes, entonces me van a ver mis compañeritos y quizás no van a querer juntarse conmigo por ese día. Entonces, afectaría mucho nuestro círculo social. Y también nosotros tenemos que hacer esto. ¿Por qué dije? Porque previene enfermedades, ¿verdad? Podemos prevenir enfermedades, como puede ser infecciones, enfermedades, y nos permite vivir saludables desde el punto de vista, ¿verdad? Estos hábitos se deben cumplir sí o sí desde que somos pequeños, chicos. ¿Por qué? Porque cuando tú cumples estos hábitos se hace costumbre para ti y si lo haces de pequeño, mucho mejor. Bueno, acá vemos imágenes donde un niñito es calificado como un chanchito porque no se ha bañado. Quizás acá vemos otro niñito, ¿sí? Igual acá. Continuamos. Bueno. ¿Sabías que estos hábitos de higiene nosotros tenemos que adquirirlos desde que somos pequeños? La higiene forma parte de la educación básica de la persona. O sea, como educación básica tenemos que tener nosotros, ¿qué cosa? La higiene, ¿verdad? Y estos hábitos se aprenden desde muy pequeños. Desde que estamos en el nido, desde ahí. Comenzamos a aprender estos hábitos de lavarnos las manos, cepillarnos los dientecitos, ¿sí? Recuerda que es importante siempre la higiene personal. ¿Por qué es importante la higiene personal, chicos? ¿Por qué? Porque nos permite estar sanitos, ¿verdad? Continuar con nuestras actividades diarias normales. Continuamos. Aquí vemos, quizás, nosotros no podemos verlo a siempre vista, pero en nuestras manitos, quizás, si no nos lavamos bien, se encuentran bacterias, microbios, protozoarios, ¿sí? Como podemos ver aquí, estamos viendo dos imágenes de dos niñitos lavándose las manos en el nido, ¿verdad? Entonces, quiere decir que estos hábitos de higiene tienen que ser desde muy pequeños, enseñados hacia nosotros y así nosotros hacerlo como costumbre. Y ya nos acostumbramos a esto y lo hacemos diariamente, ¿sí? Tiene que ser una información, una educación básica que nosotros tenemos que llevar desde muy pequeños, desde el nido y así hasta el último día que continuemos aquí cumpliendo nuestro ciclo vital. Continuamos. Bueno, observa estas imágenes que te voy a poner y vas a ver cuáles son los hábitos de higiene que cumplen estas personas, ¿ya? Bueno, me vas a decir qué están haciendo. Como puedes ver aquí, ¿sí? Ves distintas imágenes, ¿verdad? Vamos a comenzar desde aquí, del señor que se está bañando, ¿ves? Estos hábitos que, como puedes ver, uno puede ser bañarse, otro puede ser cambiarse de ropa, lavarse la cara, que es muy importante en estas épocas, lavarse la cara, las manos, ¿sí? Peinarse, cepillarse los dientes, ¿sí? Son distintos hábitos de higiene que se siguen. Hay más hábitos de higiene, les voy a mostrar otras imágenes, como puedes ver aquí. Hábitos de higiene saludables en los niños y niñas. Número uno, cepillarse los dientes. Siempre, chicos, hay que cepillarnos los dientes antes y después de consumir alimentos. Como les comenté, esas partículas de comida que se quedan entre los dientes son alimento para las bacterias. Y estas bacterias van a fermentarse en un momento dado en la noche, cuando no hay saliva y no hay movimiento, estas bacterias se fermentan y van a producir unos gases. Y estos gases son ese olor de mal aliento que tú percibes, quizás, de alguna persona que no se ha lavado los dientes. Por eso es muy importante lavarse los dientes, ¿sí? También, cuando tú te bañas, tienes que bañarte a menudo, ¿sí? Y cuando vas al baño, tienes que limpiarte bien, ¿sí? Después de ir al baño y lavarte las manos. ¿Qué sucede? Hay algunos niños, quizás, ¿sí? Que no se lavan las manos después de evacuar. Entonces, estas bacterias de las heces pasan de la mano a la boca, ¿sí? Y pueden producirse enfermedades estomacales como diarreas, vómitos, ¿sí? Y estas enfermedades pueden ser producidas por bacterias o protozoarios, quizás, ¿ya? Otra de ellas es siempre comer mucha verdura, mucha fruta, ¿sí? Hay que tener hábitos en comer nutritivamente, no solamente golosinas, ¿sí? Sino verduras, frutas, carnes, proteínas, vitaminas, ¿sí? Todo ello en cuenta son las verduras. Otros hábitos de higiene saludables en niños y niñas, como les dije anteriormente, lavado de manos antes de comer. Es muy importante eso, ¿sí? Se inicia desde ahí. Todo lo que ingresa mayormente que nos contamina es por las manos, ¿sí? Siempre hay que lavarnos las manos antes de comer o cuando te invitan. Quizás te compras un chisito o te invitan. Entonces, tienes que tener tus manos limpias o tener un jabón líquido con gel, mejor dicho, y desinfectarse con eso las manos, ¿sí? Continuamos. Como puedes ver aquí, en estas imágenes, es también importante hacer ejercicio, ¿sí? Para que esto de... En el momento de tú hacer ejercicio, ¿qué haces? Te desestresas y, como tal, también te sientes mejor, ¿sí? Otro hábito de higiene es arreglarte bien para ir al colegio, peinarte, lavarte, ¿sí? Y uno de los últimos es dormir bien, ¿verdad? Cuando uno duerme, sus horas completas, se siente mucho mejor, tiene mayor energía y puede captar mayor clase. Y, como tal, puede desarrollar sus actividades diarias, ¿no? Como jugar, hacer diferentes actividades. Bueno, ya hemos visto los hábitos de higiene. Continuamos. A ver. Muy importante. Quiero poner esto de aquí, este hábito de lavarse las manos. Es muy importante. Como les dije anteriormente, que es un hábito, es una costumbre que nosotros adoptamos a nuestra vida diaria, ¿verdad? Y estos hábitos de higiene los tenemos que hacer desde muy pequeños, ¿sí? Desde muy pequeños. Es una información básica que tenemos que hacerla desde muy pequeños para poder desempeñar en el futuro y así continuar mediante nuestro ciclo de vida, ¿verdad? Entonces, miren acá, chicos. Jabonarse las manos. Y, antes de ello, vamos a aprender cómo es el proceso de lavarse las manos. Puse cinco pasos simples porque son diez, a veces son doce mayor cantidad de pasos, pero después le puse cinco. Le puse cinco que es fácil de entender, ¿sí? Vamos a comenzar. A ver, chicos, escuchen. Después hacemos las preguntas correspondientes. Ya les voy a preguntar a ustedes algún tema que no hayan entendido, alguna diapositiva, ¿sí? Mientras tanto, hay que escuchar. Comenzamos con los cinco pasos de lavado de manos. Como puedes ver acá, primer paso, moja tus manos, ¿sí? Después, jabonas tus manos. Tercer paso, frota tus manos, incluyendo el dorso y la palma de tus dedos. Cuarto paso, enjuagas tus manos con agua limpia. Y quinto, secas tus manos con un papel de toalla o con una toalla. ¿Sí? No lo puedes ver. ¿Continuamos? Bueno, aquí les pongo estas imágenes para que se den cuenta cómo podemos prevenir esto, ¿verdad? Del virus que nos está afrontando en este momento. Y es muy importante este lavado de manos, como les comenté anteriormente, que hayan cinco pasos, ¿se acuerdan? Los cinco pasos de aquí. Estos cinco pasos son muy importantes para prevenir todo tipo de enfermedades. Y como también bacterias, virus, protozoarios y sobre todo los virus en estos momentos, ¿verdad? Entonces, siempre seguí estos cinco pasos y a ti te conviene porque te vas a mantener sanito como estás ahora. Entonces, continuamos. Lo importante de todo esto, de todo ello del lavado de manos en estos momentos, es para prevenir que cosa el virus, ¿verdad? Entonces, lo que tienes que hacer tú es quedarte en casa tranquilo, hacer tu correcto lavado de manos, como te expliqué. Al tosego estornudar, siempre pliegate en el codo, ¿sí? Y por último, mantén tu distancia cuando vas a jugar, ¿sí? Entonces, ¿cómo es? Comenzamos con la flecha, ¿verdad? Te quedas en casa tranquilo, no sales de tu casa, quédate en tu casa. Después, cuando tú tocas cualquier objeto, ¿sí? Quizás puede estar contaminado con este virus, ¿verdad? Entonces, te lavas las manos, como te entendí en los cinco pasos anteriores, ¿verdad? El lavado de manos es muy importante. Después, si vas a querer toser o estornudar, siempre pliegate en el codo. Y por último, cuando vas a jugar, mantén tu distancia, ¿sí? Continuamos. Ahora sí, ya terminamos los hábitos de higiene. Ya vimos qué es higiene, cuáles son esos hábitos. Ahora vamos a conocer qué es la enfermedad. ¿Qué es la enfermedad? Vamos a conocer. La enfermedad es un conjunto de qué? Es un conjunto de trastornos que se van a dar, en los cuales nosotros... Un segundo... Ya. Ahora sí. La enfermedad es un trastorno del cuerpo que provoca un malestar. O sea, una alteración en las infunciones normales de nuestro organismo. ¿A qué se refiere con malestar? Bueno, me voy a sentir cansado, quizás. Me va a doler la cabeza. Va a ser algún síntoma, ¿verdad? Esa es una enfermedad, ¿sí? Cuando vamos a sentir algún síntoma nosotros. Me duele la cabeza, me arren los ojos, me pica la garganta, quizás. Me duele el estómago. Sientes un malestar. Y nuestras funciones, nuestras funciones se van a alterar. ¿Qué funciones? Quizás cuando te duele la cabeza, ya no puedes prestar esa atención normal como siempre prestabas, ¿verdad? Prestabas. Entonces, estas funciones se alteran. Quizás te pica la garganta. Entonces, no puedes comer como comías antes algunos alimentos picantes o algo agrio o no sé. Y entonces te arde la garganta o te pica. Entonces, estas funciones que realizaban, estos organismos que realizaban normal sus funciones, se van a alterar. Cuando hay una enfermedad, ¿sí? Continuamos. Continuamos. Como puedes ver aquí, te puse unas imágenes en las cuales vemos a personas que se encuentran quizás enfermas. Como aquí, Bo de Esponja, que tiene gripe. O por aquí, Marge de los Insoil, que está con gripe también, ¿ves? Enfermedades. ¿Qué es enfermedad? Entonces, nos damos cuenta. Vamos a repetir una vez más. Una enfermedad es un trastorno del cuerpo, ¿sí? Que va a provocar malestar. Y como tal, va a producir que estas funciones de nuestro organismo no se desarrollen normalmente. ¿Sí? Continuamos. ¿Cómo nos enfermamos? Nosotros nos enfermamos por diversas maneras, ya sea por falta de higiene o ya sea por contagio, ¿verdad? Vamos a ver aquí. En una enfermedad infectocontagiosa, por contagio, se puede distinguir tres etapas. Vamos a acordarnos esas tres etapas. Incubación, desarrollo y convalescencia. Repetimos cuáles son esas tres etapas de una enfermedad infectocontagiosa. ¿Cuáles pueden ser? Incubación, desarrollo, convalescencia. ¿Sí? Aquí les pongo este gráfico en el cual vamos a hacer un resumen de cada una de estas etapas, ¿sí? Cuando hablamos de la fase de incubación es cuando el microbio se llama microbio, ¿por qué? Porque es un organismo pequeño que vemos en el microscopio, ¿ya? En este caso va a ser un organismo patógeno. ¿Por qué se llama patógeno? Porque va a causar enfermedades, ¿sí? Entonces, en la fase de incubación, ¿qué sucede? El microbio ya ha ingresado a tu organismo y comienza, ¿qué cosa? A reproducirse y como tal a causar daños, ¿sí? Pero tú todavía no vas a sentir ningún síntoma ni signo. ¿A qué me refiero con síntoma? No vas a sentir ningún malestar que tú puedes decir, me duele la cabeza, me duele la garganta. No vas a sentir esos síntomas. Pero, ¿qué va a pasar? No vas a sentir ni síntomas ni signos. ¿Y qué son los signos? Son aquellas señales que sí pueden ser determinadas por el doctor. Por ejemplo, una radiografía de se ha roto tu hueso, digamos así. Entonces, algo que es tangible para el doctor que puede determinar exactamente al doctor. ¿Ya? Pero el síntoma tú lo sientes. Es un síntoma lo que tú sientes. Lo que digo yo, me duele la cabeza. Pero el doctor no puede determinar que me duele la cabeza. Él va a decir, ¿cuáles son tus síntomas? Me duele la cabeza. Ya, le digo así. Pero él no va a determinar, los signos sí va a determinar. Si me hace un escaneo mental, quizás un mapa, un escaneo mental, una tomografía, él va a determinar. Ahí sí. Pero, ¿me entienden, no? ¿Qué síntoma y qué síntoma? Síntoma es lo que tú sientes y signo es lo que el doctor determina. ¿Ya? Entonces, vamos a volver. La fase de incubación es cuando el microbio va a ingresar a tu organismo. ¿Ok? Ingresa a tu organismo y ¿qué va a comenzar a hacer? Se va a reproducir. ¿Por qué se reproduce el microbio? Porque tiene que aumentar la cantidad de microorganismos que hay dentro para poder comenzar a dar esos síntomas y signos que posteriormente te van a afectar. ¿Sí? La finalidad del microbio es controlar todo tu sistema. ¿Sí? Al momento de ingresar, él controla. Va a controlar este sistema. Ya sea que comience a dolerte la garganta o el estómago. Lo que él busca es eso. Controlar ese sistema. ¿Ya? Entonces, ya conocemos la fase de incubación. Es cuando el microbio ingresa y comienza a reproducirse. Y como tal, va a comenzar a dañar tus órganos. Pero tú todavía no vas a sentir qué cosa. No vas a sentir ni síntomas ni signos. ¿Ok? No vas a sentir ni síntomas ni signos. O sea, tú vas a estar así como si nada. Quizás, digamos, yo estoy enferma en estos momentos. Y estoy en una fase de incubación. ¿Ok? Entonces, yo en estos momentos no siento nada. Me siento bien. No siento nada. Pero puede que el microbio esté dentro de mi organismo. Y como tal, todavía no siento ni los síntomas ni los signos. Estoy en la primera fase que se llama fase de incubación. Después volvemos a la fase siguiente de la fase de incubación. Vamos a la fase de manifestación o la fase de desarrollo. Es cuando el microbio va a comenzar a presentar qué cosa. Nosotros vamos a comenzar a presentar qué cosa. Síntomas y signos. ¿Verdad? Esta es en la fase de desarrollo. ¿Ok? Nosotros comenzamos a sentir síntomas y signos. Y nuestras defensas van a comenzar, ¿a qué? A combatir con el trae de este microbio. ¿Cuáles son nuestras defensas? Bueno, nuestros linfocitos. Estas defensas provienen de nuestro cuerpo, ¿verdad? Nuestro sistema inmunológico. ¿Comienza qué cosa? A pelear contra este microbio. ¿Ok? Entonces, ya estamos en la segunda fase, que es el desarrollo. En la fase de desarrollo, ¿qué sucede? El microbio ya está en nuestro organismo y, como tal, yo voy a sentir qué cosa. Los síntomas. Ay, me duele la cabeza, me duele la garganta. Ya tengo el microbio, ¿no? Entonces, y como tal, está produciéndome estos síntomas, ¿sí? Y mi sistema inmunológico, mis defensas, van a comenzar a batallar contra este microbio. En la fase de la enfermedad donde se manifiesta o la fase de desarrollo, ¿sí? Ya estamos en la segunda fase, ¿verdad? La primera fase se llama incubación. Es cuando el microbio ingresa, se reproduce, daña mis órganos, pero yo no siento nada. Yo estoy como si no pasara nada. Yo no siento nada. Esa es la primera fase. La segunda fase es cuando el microbio se desarrolla dentro del organismo y, como tal, la enfermedad se va a comenzar a manifestar los síntomas, ¿sí? En la segunda fase, desarrollo, es donde yo siento los síntomas y los signos, ¿sí? Ya comienzo a decir, ay, tengo fiebre, ay, me duele la cabeza, ¿ya? Esa es la fase de desarrollo. Y, por último, viene la fase de convalescencia. ¿Qué es esta fase de convalescencia? Bueno, la fase de convalescencia es cuando la batalla ya ha sido ganada por tu sistema inmunológico, por tus defensas. Ya ya ganaron este microbio, ¿sí? Pero ahora hay que esperar un tiempo para que los órganos dañados se recuperen y así tú puedas salir recuperado de todo, ¿ok? Vamos a hacer un repaso de esta diapositiva, ¿sí? Vamos a repasar de nuevo, chicos. A ver, ¿cuáles son las tres fases? Fase 1, incubación. Ingresa el microbio, se reproduce y daña mis órganos. Y, como tal, todavía yo no voy a sentir qué cosa. Yo no siento ni síntomas ni signos en la incubación. En la fase 2, donde se va a manifestar el microbio, o también llamado fase de desarrollo, es cuando yo voy a sentir los síntomas y signos y mi sistema inmunológico va a comenzar a batallar contra ese microbio. Y en la fase 3 es la convalescencia, es cuando ya mi sistema inmunológico ha ganado al microbio, ha ganado la batalla, ¿sí? Ya ganó la batalla, pero hay que esperar un tiempo que mi cuerpo se recupere de los daños producidos por el microbio para salir yo ya recuperada totalmente, ¿sí? Son tres fases que conocemos de las enfermedades. Vamos a continuar. ¿Cuáles son las formas de contagio? Hay muchas formas de contagio para que tú puedas adquirir estas enfermedades. Puede ser diarreas, cualquier tipo de enfermedad, infecciones, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son estas formas de contagio? Puede ser por los alimentos, ¿sí? Mayormente por la falta de higiene, chicos. Como vimos anteriormente, el primer tema que vimos hoy día, que es higiene, por la falta de todos esos hábitos de higiene, nosotros podemos adquirir estas enfermedades. Por eso es muy importante que nosotros mantengamos los hábitos de higiene, ¿sí? Entonces, estos microbios se van a reproducir a gran velocidad, destruyen sus tejidos del cuerpo y producen sustancias, toxinas, ¿verdad? Estas sustancias son llamadas toxinas, sustancias que van a dañar nuestro organismo. Bueno, algunos agentes que pueden producir enfermedades a nuestro cuerpo. Una de ellas es la suciedad. Quizás, como quizás no me lavo las manos y en mis manos hay bacterias, ¿sí? Entonces, yo consumo alimentos con las manos sucias y esto ingresa a mi cuerpo. Un ejemplo de eso podría ser una bacteria llamada Echerichia coli. Por ejemplo, yo tengo una manzana y mi manzana tiene esta bacteria y como tal yo la consumo. ¿Y qué sucede? Ingresa a mi organismo, pasa por mi boca, esófago, estómago y en mi estómago llega mi intestino delgado, ¿ya? ¿Y qué sucede? Esta bacteria va a comenzar a proliferar en mi intestino y como tal va a comenzar a reproducirse. ¿Me va a producir qué cosa? Me va a producir dolor de estómago, diarrea, vómito, náuseas. ¿Eso sucede por qué? Por la suciedad, ¿verdad? O como puede ser en los alimentos contaminados, como les expliqué. Las bacterias, mayormente los protozoarios están presentes en los alimentos contaminados. O también por animales. Quizás yo tengo un gato, un perro y como tal este animal esté infectado por algún tipo de nematodo o algún tipo de bacteria. En este caso podría ser mi gato, quizás Toxocara gondi, ¿sí? Es una enfermedad producida por el gato, ¿sí? Quizás en ese momento nosotros nos infectamos, ¿sí? Después de las diapositivas vamos a continuar con las preguntas, ¿ya? Entonces, ¿puede ser por animales o cómo puede ser por el agua? Quizás por el agua, ¿no? Quizás yo tomo agua cruda. Y en el agua cruda encontramos distintas cantidades de parásitos y protozoarios. Por ejemplo, diarrea intestinales, echerichia coli, ¿sí? Continuamos. ¿Cómo prevenimos las enfermedades? Bueno, vamos a comenzar. ¿Cómo prevenimos las enfermedades? Nosotros podemos prevenir las enfermedades estando limpios, ¿verdad? Cumplir con los hábitos de higiene, lavarnos las manos antes y después del consumo, cepillarnos los dientes, ¿sí? Cepillarnos los dientes. Y mayormente es el lavado de manos, mayormente, ¿sí? Pero, como tal, tienes que cepillarte los dientes antes y después de consumir alimentos y también bañarte diariamente. ¿Sí? Continuamos. Cuidado con nuestra alimentación. Claro, es muy importante nosotros tener cuidado con la alimentación, ¿sí? Hay que seguir una dieta balanceada para poder nosotros absorber mayor cantidad de nutrientes, ¿sí? Esta dieta, como puedes ver en la imagen, tiene una cantidad, presenta, ¿qué cosa? Yogur, vegetales, frutas, mayormente frutas, cereales, pan, arroz, pastas, grasas. Es muy importante tener todos estos alimentos en nuestra dieta para poder nosotros captar la mayor cantidad de nutrientes y así poder, ¿qué cosa? Tener estas defensas que nos permiten a nosotros poder batallar contra los microorganismos que están presentes. Quizás contra un virus, una bacteria, un protozoario, un hemato, un cesto, ¿sí? Hay que tener esta cantidad, esta balanza equilibrada de alimentos para nosotros poder tener esas defensas y podamos batallar contra estos organismos, microorganismos que te he nombrado, ¿sí? ¿Qué son las vacunas? ¿Es importante tener las vacunas? Claro que es importante, ¿por qué son importantes? Porque las vacunas son pequeñas porciones de los virus o microorganismos patógenos que se van a adquirir en el laboratorio y como tal van a sacar una réplica, ¿ya? Y nos van a inyectar en ese momento dado que nosotros vamos ahí a nuestro control de vacunas, ¿sí? Y estos van a funcionar como anticuerpos, ¿para qué? Para que si nosotros posteriormente nos contagiamos, digamos, en un futuro con algún virus o alguna bacteria, no bacteria, sino algún virus, mayormente, ¿qué sucede? Nuestro cuerpo ya va a reconocer, porque anteriormente hemos tenido esta vacuna y nos va a permitir reconocer, ¿sí? ¿Continuamos? Esa es una vacuna. Es importante que tú estés vacunado, que lleves tu control de vacunas, que tu mamá tenga el control de vacunas para que tú puedas tener estas defensas ante cualquier enfermedad que se presente. Las vacunas ofrecen protección contra muchas enfermedades graves, sin embargo, para obtener este beneficio es preciso completar el esquema, como les digo, con las dosis recomendadas, ¿sí? La vacuna de tétano, hepatitis B, la influenza, ¿sí? Y que algunas ocasiones los padres olvidan, quizás, hacer estos refuerzos y herramientas eficaces a la hora de combatir los brotes de enfermedad y epidemias, como estamos pasando ahora, que vamos a ver posteriormente las imágenes. Aquí vemos, por ejemplo, que están poniendo una vacuna, ya que vemos unos virus en forma redondita. Continuamos. Chicos, un segundo. Bueno, chicos, eso sería todo la clase de hoy. Espero que me hayan entendido. Quizás tienen alguna pregunta. Voy a comenzar a reanudar el audio para cada uno de ustedes. Chicos, ¿tienen alguna pregunta? Quizás no han entendido algún tema de diapositiva. ¿Tienen alguna pregunta? Sí, yo sí entendí. Ya, a ver. ¿Alguien quizás no entendió? Pregúntense con confianza. ¿Todos entendieron, chicos? ¿Tienen alguna duda? Sí. Sí, mi. Sí. Ya, listo, chicos. Entonces, la siguiente clase nos vemos. Chao, chicos. Cuídense. Chao. 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 Chao, chao. 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 Chao.